Bueno, creo que un gol tan tempranero no puede ser clave durante el partido. A nosotros nos ha servido para ponernos por delante, para tranquilizar un poco los arreones de Extremadura y después hemos controlado el partido, exceptuando quizás el final de la primera parte y el principio de la segunda, que es cuando más han apretado hasta el gol de Bebé, pues creo que el partido quizás ha estado un poco más loco, pero creo que después hemos sabido sufrir y después a la contra lo hemos matado. ¿Se ha levantado mucho la defensa para evitar que ellos se rompieran vuestras líneas? ¿Ha sido eso clave también en el partido? Bueno, al final es nuestra forma de jugar, tenemos que presionar arriba, que la línea de atrás salga y que no salga de ellos se quedará en fuera de juego. Creo que es nuestra forma de jugar, la idea del mito y así la llevamos. Creo que no habéis ganado fuera de casa el del 28 de enero, ¿cómo has sentado esto en el vestuario? Pues felices, ¿no? Llevamos dos victorias seguidas, tenemos que aumentar la racha y esta es nuestra idea, hacernos fuertes tanto dentro como fuera de casa.